Fabián está en el stand de Arconi, constructora en Exposivao. Vamos a ver qué nos tiene desde allá. Señor Fabián, adelante. En vivo. Gracias, compañera Grisel. Qué felicidad que Arconi está acá. Mire usted, mire la belleza de los apartamentos que somos capaces de hacer. Bueno, pues no quisimos quedarnos afuera. También estamos apoyando a Exposivao 2016. Pero hay que pasar por Arconi. Hay que negociar con esa gente. Aproveche ahora. Aquí estoy con dos verdades. Quiero que cada una de ellas, pues, para el teleauditorio de Teleuniverso, me diga su nombre y el rango que tiene. Buenas tardes. Mi nombre es Clara Vázquez, encargada de ventas. Clara Vázquez, soltera, Clara. Sí. Oíste, Juan Tomás. Mi amor, ya tú eres conocida. Claro que sí, Dayana Grullón, encargada de Relaciones Públicas. Cuéntenme, aquí Arconi en Exposivao para ustedes y nosotros y para Teleuniverso. Hasta ahora, ¿cómo han visto todo? Muy bien, mucha gente preguntando, mucha gente interesada en nuestros proyectos. Y estamos esperando lo que pase por aquí. Qué bueno. Facilidades que podemos ofrecerle a los clientes, al público que venga aquí a este stand de Arconi Constructora. Aprovecha nuestras ofertas. Separa tu apartamento. Pregunta por tu bono de separación. Uy, porque qué chulo está eso. A la gente que venga aquí, ¿qué podemos ofrecerle? Bueno, tenemos el proyecto Alegro 2, que es un proyecto económico. Tú separas con 10 mil pesos, pero a precio de feria, exclusivamente para la feria, tenemos la separación totalmente gratis. ¿Cómo? O sea, uno viene aquí y se para de una vez para su apartamento. Totalmente gratis para el proyecto Alegro 2. También tenemos el proyecto Harmony 3, que es un proyecto estilo resort, donde tú separas con mil dólares. Pero durante la feria vas a tener tu separación con solamente 500 dólares. No, no, no. Esto es un robo. Hay que venir, Arconi Constructora. Amor, nos sentimos felices y contentos. El éxito de Arconi hasta ahora ha sido extraordinario. Sí, sí. Gracias por todo el apoyo que nos han dado. Qué bueno. Yo le agradezco a ustedes este tiempito que me dan para Teruniverso y para ustedes y nosotros. Y estaremos aquí hasta el domingo. Espero que todo sea felicidad. Y que vengan muchos clientes, que aprovechen estas ofertas que brinda Arconi Constructora para que se hagan en su apartamento. Claro que sí. Agradecemos siempre el apoyo de ustedes. Y nosotros. Que nos respalda. Y nosotros, claro que sí. También quiero destacar y es que el domingo 2 de octubre tendremos la participación de León de Osorio y su muñeco Ñeñeco. ¿A qué hora es eso? A las 5 de la tarde exclusivamente en nuestro stand de Arconi Constructora. Ese es mi amigo, León. Que todas las personas que nos están viendo, pues pueden venir y acompañarnos y disfrutar del humor de León de Osorio y su muñeco Ñeñeco. Mi vida, muchas gracias. Gracias a ti. Ay, Dios mío. No vuelvo yo con este beso. Gracias a mi gente de Arconi. Qué chulo. Ya yo creo que tengo mi apartamento. Hay que venir aquí a Exposivado y no dejen de visitar Arconi Constructora. Nosotros vamos a seguir porque queda mucho aquí en Exposivado. Y queda mucho de ustedes y nosotros. El programa Ganador de los Soberanos. Buen provecho.